Es una propuesta que acercamos a la Feria del Libro dentro del marco de Gente del Agua y la idea es que todas las escuelas que vienen, tanto primaria y secundaria, tengamos, aparte de la visita y el recorrido por la Feria, una propuesta. Y dentro de esas propuestas está el taller de Mafalda, que lo tenemos en la Casa del Bicentenario. Es algo que está disponible para las escuelas, que cada escuela lo solicita, lo puede llevar, trabajarlo en el aula, y hoy venimos a hacer una pequeña demostración de eso acá dentro del marco de la Feria. Un poco es conocer a Mafalda, conocer a esa Mafalda inquieta, a esa Mafalda preocupada por el mundo, a esa Mafalda que se hace esas preguntas filosóficas que nos marean a todos y bueno, entonces la presentamos a ella como ese personaje, presentamos al grupo de Mafalda en tres ejes, que es Mafalda y sus amigos, Mafalda y el mundo y Mafalda y la escuela. Después viene un taller más manual, digamos, donde ellos tienen que armar su propia historieta. En base a lo que charlamos, en base a lo que pudimos conocer de Mafalda, hacemos grupos y cada chico le pone un nombre a su grupo y se inventa una historieta con algún tema que le interese o que haya escuchado en estos últimos tiempos y pueda transcribirlo en un afiche. Después lo vamos a presentar acá en el escenario, cada grupo va a pasar a presentarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!